de la mañana. Con muchísimo gusto, los saludo de Nueva Cuenta, regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para que usted conozca lo que nos espera para esta jornada, los próximos días en cuestiones meteorológicas. La temperatura para esta jornada máxima alcanzando 33 grados centígrados. Va a predominar un cielo completamente despejado, la temperatura en el transcurso de la noche desciende hasta llegar a los 22, 23 grados centígrados. Hasta el momento la probabilidad de lluvia se encuentra muy baja, la humedad relativa en un 43%. Para el día de mañana, martes, amaneciendo con temperatura también agradable entre los 22 a 23 grados centígrados. La máxima asciende hasta llegar a 34 grados. Continúan altas las temperaturas, un cielo parcialmente nublado. Esta misma nubosidad se extiende para el día miércoles y jueves. La máxima de 31 a 34 grados centígrados, mínima de 23 grados y como lo estamos viendo, la probabilidad de precipitación empieza a activarse en un 20, en un 30%, que esta misma se intensifica para el día viernes. Iniciamos el fin de semana con un cielo mayormente nublado, con la probabilidad de lluvia en un 70%, la temperatura por la tarde de 33 grados centígrados y la mínima entre los 19 a los 20 grados centígrados. Lo más relevante que está sucediendo en la República Mexicana, el frente frío número 3 de la temporada, acompañado con un canal de baja presión, se está extendiendo por todo el norte y el noreste de la República Mexicana, esto mismo acompañado con canales de baja presión, rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora y esto mismo está ocasionando un descenso en la temperatura, también lluvias con posibles descargas eléctricas y como lo estamos viendo para todo el noroeste de la República Mexicana, hay un cielo parcialmente nublado, para un cielo mayormente nublado y hay probabilidad de lluvia. Las temperaturas por la tarde de 21 a 32 grados centígrados, la mínima bastante fresca, fría para Tijuana, 10, 11 grados centígrados, para Chihuahua 17, para Mazatlán 25 grados centígrados, también para Torreón la máxima de 34 grados, mínima de 20, un cielo completamente despejado, estas mismas condiciones van a continuar para Guadalajara, un cielo parcialmente nublado, mínima de 16, máxima de 27 grados centígrados, para Reynosa una máxima de 36, la mínima desciende hasta llegar a 26 grados centígrados, para el sur y para el sureste de la República Mexicana, van a continuar las lluvias para Cancún, para esta jornada, para los próximos tres días, la temperatura por la tarde de 32 grados, mínima de 23 grados centígrados, para Tuxtla, Mérida y también para Veracruz, las temperaturas por la tarde siguen superando los 30 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente lunes. ¡Gracias!